Es la ciudad norteña de Benares, la más sagrada para el hinduismo. La India continúa con su largo proceso de elecciones generales que inició hace más de un mes. El actual primer ministro Narendra Modi busca nuevamente el apoyo tras cinco años en el poder, auspiciado por un partido nacionalista y que impone el hinduismo como la religión estatal sin considerar a las minorías. Los críticos de su gobierno lo señalan como la causa del aumento de la violencia entre comunidades a costa de querer imponer el hinduismo. Desde su taller de Saaris, Ramzan Ali relata cómo la relación entre la mayoría hinduista y la minoría musulmana se ha deteriorado. La forma en la que está haciendo luchar a los hindúes contra los musulmanes es muy peligrosa. En el futuro, creo que esta situación será peor que los linchamientos que ya están teniendo lugar. Los linchamientos a personas acusadas de poseer carne de vaca, un animal sagrado para el hinduismo, o de llevar a las veces a mataderos clandestinos en estados donde está prohibido su sacrificio, se han multiplicado desde la llegada de Modi al poder, y la tensión se deja notar entre la comunidad musulmana. En esta ciudad milenaria, donde los Saaris fabricados por los musulmanes son vendidos por comerciantes hindúes, la relación ha sobrevivido en armonía. Los resultados de las elecciones serán conocidos el jueves, bajo la duda de si Modi repetirá como primer ministro.